Y nos bajamos, lloramos, reímos Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una puta, te amamos en la noche Bailando a chata, la gente no puede pasar Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero un sabor La mejor combinación, dicha ingenuidad Con el control total de la tendra Desde esa noche que nos probamos Los minutos, los demás nunca nos esperamos Después de tanto tiempo, un día donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Es que es la música que hoy quiero bailarte Dime, dile, que toque, vamos a amarte Que tiene en tus ojos, tus labios Y tú y yo estamos juntos así que nos vivimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una puta, te amamos en la noche Solo quiero un sabor Si sois, no hay needed sabor Tiene cara que en la cama te la duro yo sé papi que tú eres muy chulo chulo que me parame la cama te da duro duro seguimos 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 ya ven por aquí mi copano de San Pedro hoy en noche por aquí diciendo es que me parame la cama te da duro chulo la cadera y yo lo juro tal aquí a ver su marroba tan dice que quiere la enema a su lado y yo con mano de pelo desea que dejar oficia decirle chau chau un chulo como tú así como me gusta uno no a la foto que sé lo que tú oye te pongo rápido y me chamo a la que en tu actitud es un intento que ama con el puta y en el pica te paga hasta a mi me dan otra hoy no me va mirando el agua si se foca me estás pidiendo que se la pongo en la otra te marro la cara y le chepa el belleza y la otra te brilla la ropa especial estoy bienes a ver el Faigo Sanchez en el mix tengo especial oye 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 o oye o 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